Jerry Hola bebé Para el culo de ese sucio Mi manager, mi manager Mi manager Mi manager Mi manager Mi manager Yo he escuchado Hablándole a la del live Oíste diciéndole Oh bebé A lo tuyo A lo tuyo Yo he tenido un perro ¿Quieres matar? Yo tenía un perro Y un perrito me lo choco ¿Tú sabes cómo dijo mi perro? Me huevo Fue Anuel que dijo ¿Quién? ¿Quién? Fue Anuel el manager que dijo El manager me dijo No la gente equivocada El manager ¿En qué andar se ríe así? Tranquilo en casa Tranquilo Supervisando la zona mental Del conglomerado dominicano ¿Me entiendes? Ya, ya, ya No la genterió ¡No, cogeat! ¿Una assez lustrosa? ¿Una sensa niña? ¡No, cogeat! ¿I tu modo? ¡No, cogeat! ¡No, cogeat! ¡No, cogeat! ¡No, cogeat! es la canción esa canción en verdad tú sabes que usted va a tener un botón que le de un botón Eso lo tienen los muchachos Se las voy a robar Se las voy a robar Se las voy a coger pa' mí Y la zumbamos Cuando menos usted no sabe eso ni nada Pero ya lo tienen ahí, ¿te sabe? Cherry Según mis cálculos Yo se la enseñé a ella y no se creía que será Tú cuando te escucho romántico Ah, brother Cher Cher, no hable de música Cher Cher, con el Cherry Y Cherry, di algo Esa música, cuando usted esta oportunidad no puede desaprochar Esa música que suelta, está dura, la oí Durísima, bárbaro Está duro eso Cherry, tiene que subir para acá, para Miami Nos vamos a pintar el pelo de todo el mundo verde Y nos vamos por ahí Yo tengo mi peluca Y ahí se pone la peluca, yo me pinto el pelo Y nos vamos por ahí, todo el mundo con el pelo verde Es verdad, es verdad ¿Cómo tú verías eso? ¿Cómo tú verías eso? ¿Cómo tú verías eso? Habla claro Cubaltos, muchos cubaltos Muchos cubaltos Felices Pero vamos a tener Yo, 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 tú sabes Mi vainita Una vaina loca Yo, 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 yo Me hago el nombre de Jailene por aquí Dejadla por aquí Dejadla por aquí La muerte, baby Dejadro Dejadro ¿Dónde tú estás, Cherry? ¿En el patio o en la torre? No, estoy en el patio, en el patio. Ya, ya. ¿Y cuándo sale otra vez, brother? Como estamos esperando la visa de trabajo ahora, que la están consiguiendo, el Cherry. Se la están buscando, ¿te sabes? Ya, ya, sí. Ay, 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 el Cherry. ¿Tú sabes sobre eso que hay? Eso que hay, tú sabes, como guineo en boca. Cherry, una pregunta, ¿tú no te vas a sacar los colales? Muchachima, una visa para el Cherry, eso que hay como guineo en boca sin dientes. Mira, tú no te vas a sacar los colales, ¿verdad, aquí? No, no. Le dije, eso que hay como guineo en boca sin dientes, y dijo, guau. Que se hable, que se hable, que se hable, que es darte una baja en nosotros. Mira, Cherry, pero ¿con quién tú estás ahí? Estoy solo con la chica. ¡Uh! ¿Cómo se llama tu chica? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la chica? Imagín, 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 la mayorita, imagín. ¿Cómo? Imagín, ¿cómo se llama? Imagín, imagín, imagín. No, no, está por, no, no, estoy tranquilito, porque me, que me dormí temprano y me conté así. Tú sabes, me conté aquí. Mira, enséñale las uñas, enséñale tus uñas, mira. Mira, las uñas como tu pelo, brother, tú sabes. Estoy frío, estoy frío, estoy frío, estoy frío. Está exótico. Fue Anuel que dijo, y ahora bajó más que engreído. Cherry, por el chiquito no. Mira, brother, y la canción esa que tú tienes que dice la de... ¿Cuál es esa, cuál es esa? El coro, el coro, un plaqueo, cabrón, pero... ¡Dame, huevo! ¡Dame, huevo! No, no ha salido la que tú tienes que tú dices. Soy un bichote, bichote. ¡Bicho, bicho, 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 soy un bicho! ¡Wow! Me quedaba diciendo bicho como cien veces en el coro. ¡Bicho, bicho, soy un bicho! No me acuerdo de esa tratadura. Yo la tengo en el teléfono esa. Tú ni te acuerdas. Loco, es loco. Me siento bacano hablando con ustedes. Siento la sensación, la psicopatada. Siento el dinero. Siento la bacanería. Sí, sí. Conyo, qué bacano. Esto fue lo mejor que pasó hoy. Te guiaste de loco en el Madison. No jugaste. Fuiste para ahí sin tu historia. Te sacaste las marcas sin juego. Usted sabe. Macho tiene juguí, huevo. No, así que hay que vivir la vida, papi. Uno, oíte, oíte. El que no hace, ¿entiendes? Los momentos son uno, oíte. Haz lo que tú quieras. Lo que tú sientas. Que tengas que hacer la charima. Los momentos no se repiten. Que anuelte para gastón. Aunque te vuelva a parar en el mismo... Oíte, aunque te vuelva a parar en el mismo lugar. Y te estoy igual. Y todo lo... Y todo lo que tú sientas.